Plurifolclórica Muy bien, señores y señores, con nosotros segundo grado y un mix folclórico Toda la sangre, música maestro, por favor Puerta los aplausos, a ver, quiero escucharlos Eso, ayayay Música De la selva su encanto, ya no está Bailando alegre, yo te conocí, cantando alegre y de ti me enamoré Bailando alegre, yo te conocí, cantando alegre y de ti me enamoré Así, así, sentí mi corazón, y ahora yo no dejo de pensar en ti Así, así, sentí mi corazón, y ahora yo no dejo de pensar en ti Ahora no sé lo que yo voy a hacer, digo cuánto tiempo ya tengo que esperar Así, así, sentí mi corazón, y ahora yo no dejo de pensar en ti Así, así, sentí mi corazón, y ahora yo no dejo de pensar en ti Salta, 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 salta guapita, salta Mueve, mueve, mueve tu cinturita ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos ahí! ¡Ana ronda! Mueve, 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 mueve tu cinturita Mueve, 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 mue Bailando, saboteando y bailando aquí Bailando, saboteando y mirando Por ese mío, 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 que brinda aquí Es un mío, 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 aquí Bailando, saboteando y bailando aquí Bailando, saboteando y mirando Por ese mío, 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 que brinda aquí Pío, mío, 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 aquí Pío, mío, 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 con elegancia Bailemos, cantemos, bailas moderno Pío, mío, 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 hey, yo ص Quizás tu canta y solíta que te deuda Pío, mío, 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 con elegancia Bailemos, cantemos, bailas moderno Piro, 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 en chocos rasgos, a ti solita te daré mi amor Bailando, saballando, vino al canche, bailando, saballando, el miramor es Piro, 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 que linda eres, Piro, 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 un cajita Bailando, saballando, item al canche, bailando, saballando, el miramor es Piro, 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 que linda eres, Piro, 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 guantayla Piro, 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 miro, comiente cáncer Bailemos, cantemos, bailas moderno, Piro, 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 de tu voz A ti solita te daré mi amor Piro, 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 comiente cáncer Bailemos, cantemos, bailas moderno Pío, 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 el chumbo está Y solita quedaré, mi amor Dame tu cariñito sincero Muchachita huacayla, dame tu cariñito sincero Muchachita de mi vida Dame tu cariñito sincero Muchachita huacayla, dame tu cariñito sincero Muchachita de mi vida Así Este ritmo de negros, este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Yo no había nacido Cuando este viejo Lo hizo, lo hizo, lo hizo negro Que el robo no soy yo Este ritmo de negros, este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo festejo aquí Lo hizo, porfirio, más que ese gran señor Lo hizo con mucho arte Y ahora lo canto yo 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 Fuerte los aplausos, por favor Que el robo resumen de todas las razas de la sangre